No hay esa ebullición que hay en Pamplona los sábados y los viernes por la tarde y así. Lo que más echamos de menos es un poco todo eso. Yo soy Ainhoa Alforja, soy de Pamplona y nada, llevo fuera siete meses y estoy en Milwaukee, en Wisconsin. Estoy trabajando para Ingeteam. Mi puesto es Global Contract Manager de fotovoltaica, almacenamiento e hidrógeno verde. Nuestro planteamiento inicial es estar dos años, pero bueno, pues iremos viendo un poco cómo se va desarrollando. Consideramos que para nuestro currículum esto al final era algo positivo, ¿no? Que apuesten por nosotros y no por gente de aquí, pues a mí la verdad que me parece una suerte. Estamos a gusto, estamos bien, estamos viajando un montón, que también es una de las cosas que más nos gusta de estar aquí. Pero bueno, que la Tierra siempre está ahí y volveremos con ganas. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernua.